Bueno, ahí nos encontramos en una nueva charla de Italianística, de qué están hablando los italianistas en Argentina. Y hoy recibimos a María del Carmen Pilán de Tucumán, de la provincia de Tucumán. Siempre insistimos en que este año estamos aprovechando la virtualidad de extender las charlas y que sea realmente un concepto federal y también externo, no internacional. Marita nos va a hablar sobre Grazia de Leda y Eri Edoci. María del Carmen Pilán es profesora en castellano, literatura y latín, licenciada en letras, doctora en letras, en orientación lingüística, con su tesis La Inmigración Italiana en Santiago del Estero, Estudio Sociolingüístico. Profesora adjunta de italiano, lengua extranjera para ciencias de la comunicación y sociolingüística en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. También es codirectora del proyecto PIUNT, Glododidáctica del Italiano y el Español como Lenguas Extranjeras, Discursos, Textos y Contextos. Además es codirectora de la Especialización de Postgrado en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Y además es miembro de ACLI desde 1986, ¿no? De nuestros primeros miembros. Para los que es la primera vez que están en estas charlas, todo lo que tenga que ver con preguntas, cuestiones, se hacen siempre a través del chat. Al final, la doctora Nora Forza va a dirigir el coloquio, la charla, para que todo el público pueda hacer preguntas y conversar y abrir un debate. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente al público y también a Marita por este esfuerzo de compartir con todos nosotros sus conocimientos. Muchísimas gracias. Así que bueno, te entrego la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas ceras. Para mí es un gusto, es un honor haber sido invitada. Agradezco muy especialmente a vos, Claudia Pelosi, a la Universidad de Salvador, a Nora, ¿no? Que es la presidenta de Adili, por haber creado este espacio de intercambio federal, ¿no? Estamos lejos de Buenos Aires, ahora más lejos aún por la situación que nos toca vivir. Y estos encuentros mensuales o quincenales, porque ya se están transformando en quincenales y cada vez son más necesarios, bueno, nos invitan a pensar, a reflexionar, a volver sobre temas. En mi caso personal ha sido mi tesis de licenciatura, gracias de Leda Sarda, mujer y escritora. Después me abierto a hacer la lingüística, pero nunca he dejado de volver a ella. Y creo que es una autora que tiene, a pesar de que han sido 150, casi 150 años de su nacimiento, tiene todavía muchísimas, su obra tiene muchísimas cosas para analizar. Así que los voy a invitar esta tarde a viajar a Cerdeña a través de la literatura y acompañarme en esta exposición que he preparado para ustedes, en donde vamos a ver algo de la vida de ella, su obra, y vamos a ir ahí haciendo algunos comentarios acerca de las temáticas y de sus personajes, tema del premio Nobel. Las transposiciones que se hacen de su obra, ya para acercarnos más al hoy y al ayer, que es el título, esas dos palabras que organizan esta exposición, no solamente las transposiciones al cine, sino también a la televisión y a otras artes, otras transposiciones, para finalmente terminar con una sola poesía que les voy a traer hoy. Entonces, para comenzar, vamos a trasladarnos a Nuoro, donde nace Gracia de Leda. Fíjense que es el interior de la Cerdeña. Uno cuando piensa en Cerdeña, piensa en una isla y piensa en el mar. Sin embargo, ella nace en el interior de la isla, en la zona que se llama Sabarbaya, y, por supuesto, no va a conocer el mar hasta que es ya casi treintañera cuando viaja a Cagliari. Esta es la carta geográfica de la Cerdeña en épocas de la de Leda. Esta es la carta geográfica de la Cerdeña. Hoy ha sufrido acá un cambio, a partir de la ley de febrero del 2016, es un cambio en la división política. Uno de los elementos geográficos fundamentales, un personaje dentro de la obra de Leda, que tiene que ver con el paisaje de Cerdeña, es el Monte Ortovene, ¿no? El Monte Ortovene y el Gen Argentu van a ser dos montañas que van a estar siempre presentes en la geografía de sus novelas. Como viene dicho, Gracias de Leda nace en Nuoro, el 27 de septiembre de 1831. Su familia está compuesta por su padre, Giovanni de Leda, que es un poeta diarral. Es una familia que tiene una situación medianamente acomodada, con campos, ovejas, ojeitos. Su madre se llamaba Francesca Cambosui, su hermano, que era un sacerdote, es el que le va a proveer muchos de los libros que de Leda va a leer en su primera infancia, ¿no? Sus hermanos, dos varones, Santos y Andrea, y las mujeres, Vincenza, Gracia, ella misma, Giovanna, Beppe y Nicolina, van a conformar el grupo familiar al que vamos a encontrar descrito con todo detalle en Cosima, ¿no? Que un poco yo me he guiado para armar esta exposición en esa novela que se publica próximamente, y que es una narración biográfica organizada en tercera persona, en donde podemos encontrar absolutamente cómo es el desarrollo de esta niña desde que nace hasta su partida a Cagliari. ¿Cómo era Gracia de Leda? ¿Cómo se describe, cómo describe ella el ambiente en el que vive y a ella misma? Son muy importantes, además de la obra, la gran cantidad de cartas, los epistolarios que Gracia de Leda tiene con distintas personas, distintos intelectuales que viven en su época, ¿no? Este, Ángelo de Gubernanti, es el director de una de las churras romanas que ella envía sus primeros relatos a él, le escribe y le dice así, Usted no puede darse una idea de la vida que llevo y del ambiente en el cual vivo. Nuestra vida, o mejor, mi vida, viene de lo patriarcal y de lo americano. Mi madre está vestida en traje típico, perdón. Pero yo y mis hermanas y yo, pequeñas, como no somos completamente señoritas, es decir, fuimos a la moda, pero en vez, en vez, en la cabeza, llevamos un pañuelo de seda o de raso que solo al casarnos podemos hacernos, como ha hecho mi hermana. Esta situación o esta combinación de lo antiguo y de lo patriarcal y lo moderno ya se puede comenzar a ver, estamos a la entrada del siglo XX. También su pueblo va a estar retratado en su obra, en esta y en otras, en Cosima y en otras. Con especial atención he elegido esta descripción de lo que es la vía mayor, vía mayor, por la cual, que después se va a llamar Vittorio Emanuele, el corso Vittorio Emanuele, por la cual ella iba desde la casa a la escuela y se detenía en la vidria de la librería, ¿no? De la plaza, de la calle provincial que atraviesa todo el país, el pueblo, toma el nombre de vía mayor. Hay un largo palacio, ¿no? Un largo edificio señorial con sus misiones que maravillan a la joven Cosima. Pero lo que más le interesa es la librería del señor Carlino, donde se venden los cadernos, la tinta, los pinceles, las plumas, todas esas cosas mágicas a las cuales se puede traducir en signos la palabra, y más que la palabra, el pensamiento del hombre. Para ser más amiga, me permita, esta también es una carta, que le hable, una carta al de gobernante, que le hable un poco de mí. Muchos me creen una criatura fantástica, extraña y aristocrática. Otros en vez me toman, en cambio, me toman por una maestrita, perdida en una escuela comunal de montaña. No soy nada de esto. Soy todo. Simplemente una señorita cualquiera, plena de buen sentido común, una pequeña señorita morocha, con bellos ojos negros, tan pícola, sutil y alegre, que parezco una niña. Esto de cómo se representa ella en las palabras y en las fotografías es muy interesante. Por eso cuando Claudia me decía, hay la fotografía que hemos elegido para el flyer, la serie. Bueno, hay toda una, uno podría hacer un estudio, ¿no? De las construcciones fotográficas que Gracia hace, ¿no? En este caso, fíjense, esta fotografía, ella se la toma, tenía que mandar una fotografía para las revistas que le habían publicado sus cuentos, y ella se enoja con esta foto porque había salido fea, con los ojos que parecían selváticos, una boca desdeñosa, ¿no? De hecho, que no, 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 no le convencía, ¿no? Esta fotografía. Vamos a ver la transformación. Se enoja con el fotógrafo cuando se enoja. Esto está en Cosima siempre, ¿no? Ya vamos a ver, y paso un poquito, después vuelvo, como en esta otra, que es un rato estilizado, que ella se hace para que publique en Fior de Sardeña, ya la cosa ha cambiado. Ya se ha recogido el pelo, se ha puesto este abanico adelante como para parecer más señorita, y la imagen que transmite es otra. Ya no es la campesina Sarda, digamos, sino ya hay un acercamiento al modelo femenino que se imponía desde Roma. Esta carta a Giovanni de Nava, Giovanni de Nava es un periodista, poeta, calabresa, en el cual ella va a tener también una correspondencia muy fluida, y acuérdense de este nombre, porque al final vamos a ver alguna cosita más de él. A Giovanni de Nava también le escribe, le presenta una descripción, ¿no? De ella y de su familia. Y este final de texto creo que es importante subrayarlo, ¿no? Pertenezco a una familia de principales sardos, como los que pongo muchas veces en mis cuentos, gente extraña, entre lo patriarcal y lo selvático, que no apartiene ni a la burguesía, ni al pueblo, ni a la nobleza. Yo estudio y escribo mucho. Aspiro a la celebridad, no lo escondo y espero alcanzarla. Estas palabras, este objetivo, dicho así, a de Nava en 1894, creo que la va a guiar a lo largo de toda su vida, personal y literaria. Uno de los temas que atraviesa la mayor parte de la obra de la Deleida es su tierra. A ella le interesa serreña, mostrarla, hacerla conocer más allá del continente, incluso sostiene que lo único que puede salvarla de la enorme pobreza en la que está sumida a fines del siglo XIX es el regreso a la tierra, hacer trabajo con la tierra. Este fragmento también de una carta a Giovanni de Nava expresa justamente esto que les estoy comentando y su extremado amor a ponerse celosa con aquellos que escriben sobre el norese, mi región natal y la más bella, la más característica de la isla. Porque quisiera reservarme para mí todo el derecho de mostrarla yo, solo yo, poco a poco. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, ustedes recuerden, que en 1861 se forma la Unidad de Italia, empieza a pensarse en armar a los italianos, la lengua, la idiosincrasia, recoger también todas las tradiciones como para empezar a unificar. Y se decía que Gabriel de Danuncio iba a ir a serreña, de hecho va, a poder documentarse para escribir él acerca de las tradiciones de serreña y particularmente de muero. Aquí la tenemos a ella vestida en costume, ¿no? Vestida con traje sardo. Entonces, ¿cómo responde ella a inmiscuirse o querer o intención de inmiscuirse de Danuncio, ¿no? A pesar de que lo admiraba mucho. Cuando se esparce la voz, cuando se derrama, cuando se esparce la voz de Danuncio, volvía aquí, enviado por el ministerio, para estudiarnos y para después escribir un libro sobre nosotros, yo quedé consternada y humillada. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de Danuncio? ¿Podrá él conocernos bien? Especialmente restando aquí poco y dará, por supuesto, noticias falsas acerca de nosotros. Vamos a ver más adelante, fruto de esta preocupación va a ser su Tradiciones Ardeanuro, que, bueno, es un libro fundamental para conocer todas las costumbres de esta región de la Cerdeña, ¿no? Gracias, De Leda fue una escritora muy prolífera. Tiene 36 obras, más de 250 cuentos, los versos juveniles que se recogen en un libro que se llama Gita Esa Gisardi, dos bocetos dramáticos, la colección de las tradiciones populares sardas y una infinidad de cartas dirigidas a familiares intelectuales y escritores de su época. Vamos a trabajar en dos, vamos a mirar un poquito la obra durante su vida en Nuoro y vamos a ver qué pasa cuando ella se casa con Madre Sani y ya empieza a producir desde Roma, ¿no? Ahora, ella estando en Nuoro, a pesar de haber recibido solamente, ido a la escuela hasta cuarto grado y repetir dos veces cuarto grado, porque las mujeres, la cuarta elemental, las mujeres no podían irse del pueblo a estudiar a la escuela, a continuar la escuela, lo que se llama la secundaria, es decir, la escuela media, ella sigue estudiando, sigue leyendo, su padre le paga al profesor de italiano para que pueda escribir en italiano. Imagínense, estamos hablando fines del siglo XIX, como Cerdeña y Nuoro, la lejanía que hay del continente y a pesar de eso, ella escribía y hacía llegar sus cuentos a, bueno, las mejores revistas que se publicaban en Roma, ¿no? En el 1888 escribe San Huesardo, que es un conjunto de cuentos y se publican en la revista Última Moda, dirigida por Epaminonda Provalio. Después va a publicar Estela de Oriente, en el Avenida di Cagliari, que es otra revista, y en el Azzurro, en Trevisini, Milano. Ustedes tienen ahí las coperturas las tapas de los libros. Este, el Adoriente, lo va a publicar con seudónimo porque, imagínense, una jovencita, norece, escribe sobre, y así le dicen, ¿no?, en su pueblo, cómo esta joven escribe sobre cosas que todavía no ha vivido. O sea, realmente la censura, la presión que debe haber sentido, y a pesar de eso, continúa escribiendo. También colabora con la revista Cagliari Tanni, Vida Sarda, que escribe, Fior di Sardegna, y colabora justamente con la revista Vivista de la Tradizione Popolare Italiana, italiana, dirigida por Angelo de Gubernanti, ¿no? Este va a ser el germen de sus tradiciones populares, tradiciones populares, que va a escribir la Césped. Aparece entre el 94 y el 95 la colección Raconti Sardi, artículos para la revista de Gubernanti, anime honestes, ¿no?, que es un romanso familiar, que el prefacio está escrito por Ruggero Bongi, ella no se animaba a mostrarle esta novela, y finalmente se la muestra, Ruggero Bongi le hace el prefacio, y le dice que no abandone el ambiente sardo, porque realmente eso era una minera, ¿no?, una mina para, de temas y de personajes y de espacios y de costumbres para mostrar. En el 96 aparece La Vía del Male y después pasa a Gisardi la novela El Tesoro y la colección de cuentos Los Pintes. Algunos más o menos conocidos por nosotros en Argentina y en traducción, ¿no? De Gubernanti él explica cómo hace para poder conseguir el material para escribir estos artículos que él le pedía acerca de las tradiciones sardas y que después van a formarse de su libro, ¿no? Y ella le cuenta he ido a donde están las obras a las casas más pobres y más oscuras entre el humo y la miseria. He dicho mentiras, me he fingido enferma para saber las medicinas populares y he hecho tantas otras cosas. Todo para conseguir el material para poder hacer su obra tradición y popular y de nuevo en Sardegna está una investigación tecnográfica sobre plegarias conjuros e insultos proverbios juramentos dichos populares juegos y canciones que están recogidos en lengua sarda con explicaciones y equivalentes en lengua italiana. Es un libro exquisito realmente. Como les he comentado con Ángel Gubernantes va a tener un intercambio episcolar desde 1892. A él le va a confesar sus ideales y intereses. A él se define como una giovane sensitiva y publica muchos de sus cuentos y de sus observaciones y sus investigaciones en la revista Natura Edad. Este cartello de Gubernantes es de 170. Él le escribe le manda de regalo su libro Drami Indiani con esta dedicatoria. A gracia de Leda giovane soñatrice sarda ADG Ángel de Gubernantes vecchio soñatore indiano 1894. Hasta ahora hemos estado en Nuoro con permanentes contactos a través de cartas con Roma y lo que es el mundo intelectual del Erior. El viaje de Nuoro Mayeri va a quebrar va a ser un impas una bisagra en la vida más que un impas una bisagra en la vida de la de Leda. Invitada por María Manca que era la directora de la revista la dona sarda y una especie de dama que tenía estaba muy vinculada con el ambiente intelectual caliaritano llega a la casa de esta señora el 22 de octubre de 1898 y ahí va a cambiar la vida definitivamente porque conoce a Palmiro Madesani se conocen están de novios muy poco tiempo y se casan el 11 de enero de 1900 ¿no? La foto que ustedes ven aquí la dedicatoria que está escrita abajo dice a Gracia de Leda más grande como el mare se el mio amore que tuta la vita mía por la mía vida Almiro Almiro va a ser su marido su confidente su gestor económico ¿no? el encargado de lidiar con las casas editoriales las publicaciones va a manejar las finanzas ¿no? va a ser su promotor financiero estas son fotografías de Gracia en su casa en su vida familiar era muy importante para ella ¿no? este pedacito de texto que está acá es el último párrafo de Cosima la novela termina con la joven Cosima escuchando cantar a unos niños que estaban jugando arriba to la valla tore con la piuma azul capello están jugando a la ronda con esa canción entonces ella dice esto de de la sentiva transportada en el loro cerchio como la picola posta requiesa de la maya tore per un misterioso grande personal o sea aquí en este párrafo final está ya anunciando su boda con la maya tore con palmiro y bueno un misterioso grande personaje que finalmente va a ser ella gracia era muy prolífica escribía todo el tiempo pero era muy ordenada hay una descripción de uno de sus hijos de france que cuenta como era el día de ella como se encargaba personalmente de gestionar la casa de preparar el almuerzo y cena de mirar a los chicos pero había dos horas después de la almuerzo en la que ella no podía haber ningún ruido en la casa a esa hora ella escribía no y dice Fran a de san y de leda mi madre era una dona de piccola estatura aveva delle mani cosininute e affusolati di affane que sembravano quelle di una piccola fatta el mismo Fran cuenta que después de almorzar cuando gracia estivía le decía a su hermano si estemos callados que la mamá triste por supuesto que mujer del interior y del interior de una isla lejanísima de lo que era Roma con éxito claro es que empieza a desatar algunas algunos inconvenientes de celos envidia es muy conocido digamos el distanciamiento el enojo sobre todo del esposo de Palmiro Madesani con Luigi Pirandello gracia lo admiraba mucho incluso en algún momento le hacía ver sus textos pero bueno después el Pirandello a propósito de su novela su Omarito escribe una donde explicita que él se basa para escribir esta novela justamente en esta pareja Madesani y Gracia entonces eso causa mucho enojo incluso ella a Palmiro Madesani le decía el ladrone bueno Pirandello le pone su Omarito también como en el personaje por supuesto que los personajes no tienen estos nombres tienen otros pero en el en el asimilitud del personaje de la novela su Omarito también lo llamaban a Palmiro Madesani gracio de Ledo ¿no? bastante digamos crueles pero bueno a veces los sentimientos humanos llevan a eso veamos entonces cuáles son las obras de Ledo Romano aparece aquí Elías Portolu que según la crítica es uno de los textos más importantes de la de Leda ¿no? en donde va a aparecer esto de la culpa y el castigo tan común tan 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 central en sus textos Elías Portolu también como Cosima y como otros otras de las novelas van a aparecer en capítulos en la nueva antología en el 902 aparece Dopo y divorcio en el 1904 Gènere la queridísima Gènere Gènere en el 6 en el Deserto en el 11 en el 12 Colombi es Trierik en la colección de cuentos chiaroscuro que es una de las que más se conoce aquí entre nosotros en su versión en español en el 13 Cane Alvento con Lezore Le Pintor sale también Apuntate pero en la revista La Ilustración Italiana y en el 15 Mariana Circa esta joven que se enamora de Simone Sole un bandito otro tema que va a aparecer tanto en esta novela como en los cuentos de la velera en el 16 la colección de cuentos El Sanchulo Nascosto L'Incendio en el Oliveto Anna Lena Vilcini Il Vecchio e Il Fanchuli y finalmente en el 37 un año desde su muerte Cosima Quasi Gracia que es una novela justamente por entrega que también aparece en la nueva antología me he olvidado de poner acá Il Paese del Vento que es la novela anterior a Cosima y que cuenta la historia de una jovencita desde la adolescencia la madurez también hay ciertos rasgos de autobiografía en esa novela cuya copertina no he puesto vamos a hablar un poquito de Cosima como les decía esta novela es encontrada manuscrita atadita en un cajón del escritorio de gracia desde su muerte hay muchas hay muchas muchas tapas muchas copertinas pero elegido esta de la ventana con la ventana porque este elemento la ventana es fundamental en la narrativa de la del edad y en la novela en particular por la ventana Cosima ve la afuera y describe lo que hay afuera y por esa ventana ella quiere escaparse simbólicamente por supuesto ese espacio que la encierra Cosima como les he comentado es una novela autobiográfica que es una tercera persona que relata el nacimiento digamos la vida de Cosima desde el nacimiento hasta su viaje a Cagliari en el año 2003 dentro del proyecto de la de Sardeña que se llama Un mar de sueño un mar de sueño se publican en español para ser difundidos y regalados en América Latina obras de muchos escritores italianos entre ellos Cosima de Gracia de Leda esto que ven aquí ustedes es la copertina de Cosima en esta edición de mar de sueños con la dedicatoria del nieto de Gracia de Leda Alessandro Madesani de Leda que vino a presentarla aquí en Tucumán y que tenía el placer de conversar y estar con él esta es la dedicatoria que él me hace en este libro que yo quiero muchísimo fíjense ella cuenta ¿no? una colección de cuentos que manda a publicar en Roma recibe dinero entonces ¿qué hace con ese dinero que recibe? fíjense lo que dice también en la misma en la misma novela ¿no? y para que la feminidad y femeneidad no fuera apagada en mí por la manía de escribir como pretendían mis enemigos lo pruebe el hecho de que mi primer compra pagada con las ganancias literarias fue un pañuelo de seda azul envuelto en mi cabeza daba o resaltaba el negro de mis cabellos que procuró a la escritura las primeras declaraciones de amor no está en tercera persona yo ya lo estoy poniendo en primera esta copertina que ven acá es la edición hecha por Espasa Calpe de difusión aquí en Argentina y en Tucumán esta es la primera obra en español que yo consigo de gracia cuando empiezo a hacer mis investigaciones porque no había absolutamente nada esta edición es del 37 y Pasa Calpe la publica en la colección de los clásicos ¿no? Finalmente llegamos a partir del premio Nobel a la entrega del premio Nobel a partir de 1918 gracias a él entra en el listado de los posibles candidatos a elegir ¿no? en el año en que le otorgan el premio Nobel había varios ¿no? elegibles Ingrid Potsef Costa Palamas ¿no? entre los italianos Ada Negri recién veía si Ada Negri va a ser coetánea de Gracia de Leda y era digamos así la poeta oficial muchos decían que era la poeta preferida del Duce César de Pascarella que estaba apoyado por Benedetto Croce y el historiador Julielmo Ferrero finalmente recordemos que Pigandero lo va a obtener en el 36 recién diez años después ¿qué es lo que por qué le otorgan el Nobel? ¿cuáles son los argumentos que se sostienen el otorgamiento del premio Nobel a Gracia de Leda? lo encontramos en el discurso que hace el presidente de la academia Henrik Schuch y dice así lo que se llamó regionalismo había tenido ya en la literatura italiana representantes de gran valor antes de que aparezca Gracia de Leda Perga con su descripción de la Sicilia Bogazzaro con el mundo Lombardo son muy buenos ejemplos pero el descubrimiento de la Cerdeña es mérito indiscutible de Gracia de Leda la escritora aprendió a conocer su tierra muy profundamente y en todos sus diferentes aspectos el resto no podía decir absolutamente nada y esta es la terminación la conclusión ¿no? donde se expresa por qué Alfred Nobel decide otorgar el premio Nobel es temor a literatura y leo el final la academia suiza ha adjudicado sueca perdón ha adjudicado a Gracia de Leda tal temio por su potencia de escritora sostenida por un alto ideal que atrae que presenta en formas plásticas la vida tal cual es en su apartada isla natal y con una profundidad con un calor sacada de general interés humano ¿qué contesta ella? imagínense mujer con una fuerza increíble pero bueno un momento muy importante entonces lo leo en italiano yo no so fare discurso si me contenterò de ringraziare solamente voy a agradecer la academia esbedece per l'altissimo honore que en el mio modesto nome ha conceso a Italia que diré l'augurio que i vecchi pastori di Sardegna rivolgevano ai loro amigli e parenti nelle ocasioni solemne salud el empleo de salud de los pastores sardos en este contexto entre el premio nove realmente es estupendo acá la vemos ella en este momento tiene 56 años rodeado de su familiar el diploma que le entregan al ser conferido este premio tan importante repercusiones que tienen años después es un artículo publicado en el 71 en el diario Luneo Nezarda que rememora justamente el día que recibe el premio nobel y finalmente Gracia muere el 15 de agosto del 36 a causa de un cáncer de pecho son muchos los digamos homenajes que se le han hecho y que se le siguen haciendo en este caso el francobolo la estampilla hecha justamente en su honor acá tenemos la quiesa de la solitudine y el lugar donde rozan sus restos vamos entonces ahora para aquí hemos trabajado en el ayer hemos visto sus obras hemos algo de su vida vamos entonces a mirar ahora cuáles son los alcances de su obra cuáles de sus textos han sido transportados al cine cuáles a la televisión y al teatro algunos muy muy cercanos a nosotros y muestras artísticas se han realizado teniendo en cuenta sus textos lo primero que aparece acá es el doodle de google del 10 de diciembre de 2017 cuando se cumple un aniversario del otorgamiento del premio nobel yo he construido este cuadrito para que ustedes tengan más claro cuáles de las se han traspuesto perdón al sí o a minicero caso y los directores género en el 16 el director es fabio mari vamos a ver ya un poquito y el personaje que hace de oli es la duce no cani al vento mario landi dinote que es un raconte es un un cuento de raconte sardi que se va a transformar en la gracia debía del pecado que es un cuento incluido en la novela el fanchulo nascosto dirigido por giorgio pastina ledera que va a ser transformado en delito per amore o en la serie de la RAI ledera en el primer caso agustino augusto genina y en el segundo giuseppe fina son los directores mariana circa la película va a ser amor eroso mariana circa la red la de la RAI después hay una película posterior 69 próxima casi gracia que es una película del 93 se llama con amor fabia es dirigida por maría teresa camollio una joven sarda que gana una beca para estudiar cine en alemania y es una producción alemana no y finalmente la madre cuyo película la primera transposición se llama prohibito el siglo antico que es de Mario Monicelli y la madre de 2014 con la dirección de Angelo Mares vamos vamos a ver rápidamente alguna fotografía de Gennere interpretada por Leonora Duce la historia de esta madre mujer que tiene un hijo de un hombre casado y entonces tiene que entregarlo al padre y cuando el joven al entregárselo al padre le da un amuleto para que el niño no se olvide de ella cuando el niño crece y va a volar se da cuenta de la pobreza en la que su madre vive quiere llevarla a vivir con él pero la prometida no acepta y entonces Solís Rosalía se quita la vida esta cosa de el castigo la culpa el castigo y el castigo con la muerte Gracia trabaja mucho en el guión de esta película y está muy contenta tiene un intercambio de cartas bastante fuerte más que fuerte bastante numeroso con Eleonora Duce a propósito de la exposición al cine de esta película le interesaba mucho a Gracia que la película saliera muy bien y en el 2005 tenemos la transposición a historieta de género lamentablemente no he tenido oportunidad de tener en mis manos este ejemplar pero me parece que debe ser absolutamente interesante fíjense 2005 estamos hablando de a ver 15 años atrás 15 un poquito más gane al vento les ore le pintor o pintor pintor con sus personajes esta hermana más grande que se escapa que tiene un hijo fuera de la isla en Roma y que este chico vuelve y que bueno empieza a desatar pasiones entre las mujeres y al mismo tiempo están aprietos económicos entonces bueno ahí hay una serie de elementos que son bastante interesantes esta novela esta novela está transpuesta en las grandes miniseries que la RAI organiza a partir del 54 estaban incluidas en la programación como una manera de difundir las obras clásicas más importantes no solamente las italianas sino también aquellas de otros países ¿no? en esta misma colección en esta misma serie está por ejemplo I Promessi Sosi que con Tati hemos tenido la oportunidad de ver y de y de mostrar a nuestros alumnos mucho más actual es esta muestra que se hace en oro ¿no? Academia Tradiccioni Popolari Su inaugure su en oro que presenta esta miniserie a jornada ¿no? ya remasterizada y todo y que desde el año pasado ¿no? y la gracia de Leda raconta la sardeña ella cuenta la sardeña la gracia es un drama pastoral entre exactos es una digamos exposición musical ¿no? del cuento Dinote extraído de raconti Sardi a gracia le interesaba mucho también que algunas de sus obras fueran traspasadas a la música ¿no? traspuestas a la música en el caso de anime honesto creo si no me acuerdo más intenta que Puccini la lleve la la ponga en ópera pero sin éxito la gracia ritrovata es justamente una remasterización que hace el diario el Unión de Sarda y que se proyecta el primero de abril del 2009 es absolutamente restaurado no es un film mudo film fanchulo nascosto que se transpone con el nombre de le vie del mercado de 1946 y pedera o delito per amore que va a tener la transposición en película y también en la serie televisiva de la RAI de 1970 aquí tienen ustedes algunos artículos publicados en diarios de Serreña en donde justamente reseñan o cuentan cómo se ha producido la filmación en escenarios naturales de la película acá también hay otra es de la libertad de Roma 3 de agosto de 1950 Amore Rosso es la transposición de Mariana Circa después de después de Cosima digamos que tiene un espacio un pedacito especial de mi corazón por esta cosa de el banditismo esto de la transgresión Mariana Circa está transpuesta de esta con Amore Rosso con el nombre de Amore Rosso y como les digo cuenta la historia de Mariana y su es una dueña heredado de ciertas piezas y bueno aparece por ahí Simone Sole que es el bandito y también en su correspondiente serie o miniserie de la RAI que es del 65 acá tenemos a Mariana con el encargado de campos La madre es una novela puntate si ustedes se acuerdan si tienen el trabajo para exacto ya tienen para el trabajo con Nora tenemos todos pero bueno ella nos había pedido desde el siglo XX y esto está mucho antes en los últimos años desde el 2010 al 2020 que era la consigna de Nora bueno les decía acuérdense ustedes que hay una novela rusa que es la madre de Máximo Gorky que gracias a la edad va a ser admiradora de este escritor y bueno esta novela presenta el tema del amor prohibido entre un sacerdote y una feligresa y en el medio de lo prohibido o no prohibido puede no se puede la presencia de la madre estas son otras copertinas ¿no? siempre Mario Monicelli y la última es mucho más nueva 2014 hace 6 años de Angelo Maresca la madre si podemos al final al final si podemos vamos a ver el trailer tiene una fotografía estupenda como les he comentado Cosima Quasi Gracia transporta por María Teresa Amolio en una producción alemana y La Joa Stoccolma es un cortometraje ¿no? que se presenta en concurso el 9 de octubre de 2017 Gana y es un cortometraje de Gabriela Rosa Leva y presenta el viaje de esto desde Roma a Colmo para recibir el premio Nobel yo les había dicho que no se olviden de Giovanni de Nava porque la nieta Ludovica de Nava escribe una novela que se llama Romanzo La la cuercha y la rosa historia de un amor importante de Gracia de Leda donde a partir de las cartas que Gracia escribe reconstruye la respuesta de Giovanni de Nava fíjense 2015 como seguimos todavía buscando y encontrando distintos caminos ya sea de análisis ya sea de creación ya sea de transposición a partir de la obra de la escritora Sarla hace un par de años en Nadiri yo también he trabajado sobre la obra de teatro de Marcelo Poiss Casi Gracia Casi Gracia que justamente cuenta el momento en el que Palmiro y Gracia están en el hotel en el Colmo previos a recibir el premio Nobel en una obra de teatro en uno de los en uno de los diálogos ella hace referencia justamente a esto que les contaba de Luis Grandelo y digamos así que es como que deja pasar que no le interesa no le importa no le asemella lo que él haya dicho acerca de su relación con Madesani y esto esta figura de gestor permanente que Madesani asume de la obra de su esposa porque lo considera un gravísimo escritor ¿no? La obra se llama como les he dicho Casi Gracia se ha presentado el 27 de septiembre del 2017 y la actriz principal que hace de Gracia es Miquela Munta una actriz sarda que también es escritora son nada más que cuatro personajes Gracia Madesani y uno de los hermanos de la madre que por supuesto son espíritus muertos que se acercan a atraer la vida de Nuoro la nueva realidad que Gracia tiene y finalmente esta exposición Andando Día o Maggio a Gracia de Leda es una no es una colocación bueno es una muestra que hace la artista plástica exacto no el mundo debe saber la acabadora instalación gracias nunca me acuerdo siempre me confundo con colocación es una gracias es una instalación que hace María Lai una plástica sarda de los nueve personajes más femeninos más importantes de la obra de Gracia entonces ahí va a estar Cosima ahí va a estar Mariana Circa ahí va a estar Olin al mismo tiempo se organiza por parte de Neria de Giovanni que es una estudiosa de la obra de una estudiosa sarda de la obra de Letiana en esta instalación representados por nueve actrices se da voz a estas nueve personajes de la literatura de Gracia de Leda ¿no? para esta instalación se convoca a veintitrés tejedoras tejedoras de veintitrés como una sarda como una sarda porque si ustedes se han fijado esto está todo absolutamente todo hecho en tela María Lai creo que en el 2011 ha estado exponiendo en el Instituto Italiano de Cultura en Buenos Aires una muestra sobre cuadernos y hilos o algo así se llamaba donde justamente ella trabaja con papel y lana ¿no? Para terminar quisiera dejarles quisiera leerles este poema no hemos tomado la poesía que escribe ¿no? entonces para eso como final quisiera dejarles este poema que se llama Vita Sarda y que está ahí dado con la hermana de Gracia de Leda que era también artista plástica ¿no? y justamente aparece aquí otra vez el tema de la ventana ustedes lo pueden leer en italiano yo para los que no no lo manejan lo leo en español miro por la ventana todavía tibia la tarde de otoño es amarilla y callada en lo alto la niebla extiende de una ligera gasa que vuelve el momento más silencioso río basilio subiendo tristemente desde el valle mostrado en la queta negra siente la niebla y al fin espera la lluvia e impaciente aguarda para arar con un atado de leña en la cesta de las aceitunas robadas al compadre en el campo regresa también maría re y en casa se escucha por la fiesta de los muertos el triturar de las nueces y las almendras yo miro por la ventana y pienso en vos estas últimas palabras yo escribo yo estudio escribo molto aspiro a la celebrità no lo nascono espero y ujirvi son muy similares a las que escribe Virginia Woolf en otro contexto mujeres que tienen que salir a escribir tienen que salir perdón tienen que salir a mostrar lo que saben lo que conocen mostrar al mundo su realidad ambas buscan un cuarto propio tanto Gracia como Virginia Woolf y creo que ambas lo consiguen una más central de la otra quizá con un camino más sencillo pero Gracia así como ella dice pero ujirvi lo consigue finalmente dejo esta última plaquita en agradecimiento a Claudia a Juan Pablo que ha tenido la delicadeza de enseñarme a manejar todo esto a la usal y a Adil muchas gracias bueno muchas gracias Marita por el agradecimiento pero fundamentalmente por tus palabras por tu exposición todo realmente muy claro y sumamente interesante bueno abrimos el espacio entonces sí yo no sé si en este momento pasarles el trailer de la madre que es muy cortito sí sí estamos bien el tiempo no hay problema al contrario entonces voy a hacer todos los pasos que me han indicado salgo de acá voy para aquí como comprobar audio ventana de Chrome la madre hay que poner play mi amada de nuevo con la visione lo viste a parlare de sola no me importa niente de tu amada ma tu mi ami paolo la notte dopo la processione verai via con me bueno vamos entonces volvamos ahora estoy acá bueno la verdad bellísimo bellísimo marita con lo que has dicho hay un montón de agradecimientos con ese cierre de la charla pensaba bueno también a tu a tu trabajo digamos a tu a tu pasión por la poesía y a vos y a vos como poeta también asocié mucho esas palabras sabiendo ese recorrido tuyo yo he trabajado yo he trabajado en general ya iba a hacer poner la poesía también pero si he trabajado he trabajado mucho con la poesía de ella y la he traducido la traducción que he presentado es una traducción hecha por mi porque bueno en el momento en que yo he empezado a trabajar con la de Leda solo había un gran libro en la facultad en italiano textos que me han prestado en el en el círculo Sardo y Vittorio y Sarita y Ana de Vittorio Barjo también ella me prestó esas colecciones grandes de Imamut que tenían todos los textos las novelas adentro yo tengo uno que tiene cinco o seis novelas con esos textos he trabajado al comienzo y bueno y después cuando yo he comenzado todavía no existía Google existía solo Yahoo como buscador entonces bueno las cosas se hacían de otra manera ahora es mucho más fácil entrar a cualquier biblioteca en aquel momento no no estamos hablando de tanto tiempo ¿no? Claro lo creo acá pregunta Adri si tu traducción está publicada está publicada no sé no no está abajo digamos sí no no sí está publicada porque yo he presentado un sí en un en una revista del Colegio de Psicólogos de Santiago del Este que están publicada sí y acá bueno una pregunta que hace Fer y que aprovecho porque tiene relación con la que te quería preguntar yo ¿no? quería saber si tenías el dato de quién había traducido Pósima en el 37 para Austral y acá Fernanda dice ¿cómo son las traducciones en su obra? ¿será necesario actualizarla? Yo creo que en el caso de la traducción de Cosi de la Austral que en este momento no recuerdo su nombre de traductor era una traducción por supuesto española y además con errores con errores en la traducción de las palabras por ejemplo hay un momento al inicio en que ella describe a su nana digamos a la persona que vivía con ellos y que los cuidaba y los atendía entonces dice le orequie come lepe como digamos como liebres porque estaban paradas para escuchar cualquier cosa que hicieran los niños y en la traducción dice orejas de leprosos orejas como leprosos entonces ¡ah! terrible sí yo creo que sí hay en el caso creo que hay toda una una digamos corriente de ella actualizar la traducción de su obra pero no sé hasta qué punto se está haciendo la última que yo tengo es esta que les decía del 2015 este Mar de Sueños es una una gran digamos empresa de difusión de la literatura italiana en traducciones al español son libros que son para regalar y se ha se ha regalado creo que en Cuba en Bolivia en Perú o sea ha sido una cosa un proyecto bien grande pero no solamente de gracia de Leda ¿no? de muchos autores también dice bueno Adriana dice todavía sería importante que tuviéramos el acceso a tu traducción Marita y si podés llevarlo a nuestro convenio de los próximos días y Adriana Conju dice que bueno fue efectivamente publicada en la revista Parletro de psicoanálisis y cultura Fernanda pregunta ¿cuáles son las líneas los aspectos de la obra de gracia de Leda que son más estudiados por la crítica y cuáles desde tu perspectiva son necesarios abordar porque están siendo descuidados o porque son fundamentales? Bueno yo creo que sobre el paisaje de Tardo sobre ciertas obras como he dicho como he ténere Cane al Vento la misma Cosima es como que bueno siempre se está volviendo a esos mismos textos ¿no? En lo personal a mí me gustaría abordar las novelas que se escriben Roma y que describen el ambiente romano porque uno siempre piensa gracias a Leda se veña pero también tiene textos en los que describe a Roma que han sido bastante criticados por la crítica ¿no? porque bueno es como que decir bueno ella tiene que escribir solo de Cerdeña y no ¿por qué no darle otra posibilidad de estudio? ¿no? Así que yo creo que esa es una vía por lo menos en lo personal en la experiencia que yo he tenido con esta autora es una es una vía que quiero explorar y la poesía y la poesía que probablemente tengo sus textos muy fragmentados no 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 tengo la obra no tengo la obra completa de ellas por ejemplo tengo muchos libros pero no todos los libros y eso es algo que sí me gustaría tener tanto la narrativa como como la poética Yo pensaba y bueno Fernanda también aquí pregunta sería superar su regionalismo color local darle su correcta dimensión universal y finalmente ¿qué es lo que pasa en un momento en el que se digamos se piensa en esta cosa así de la globalización ¿no? Yo creo que la universalidad de ella no está en el paisaje yo creo que la universalidad de ella está en los temas que aborda o sea ella introduce el paisaje sardo en el continente saca la cerdeña y la muestra pero los problemas que los personajes tienen son problemas comunes a todos universales exacto creo que ahí está la universalidad de ella ¿no? Dice Tati también pregunta de las tres autoras de Lenda Negri y Serao me parece más moderna Serao ¿cómo ves a estas tres escritoras? Pregunta Tati Conozco más en profundidad de Lenda Menos Acerao y de Ada Negri algunas poesías habría que mirar bien me parece que son distintas las situaciones geográficas también y eso en ese momento me parece que puede ser algún tipo de condición ¿no? no sé cuál de las tres es más moderna habría que ver en qué sentido en la escritura en la forma de organizar sus textos en los temas que tratan habría que ver porque Matilde Serao también describe Napoli digamos o sea Billoñas Billoñas va a entrar en Napoli ¿no? Cierto Pero con la cuestión de la guerra estaba pensando también ¿no? Hay como una sí De todas maneras Fer también decía bueno la reflexión a partir de lo que decía también la reflexión sobre la modernidad ¿no? necesaria pensar definirla ¿no? qué hacer qué es en ese momento ser un tener una escritura moderna porque bueno a ver pensemos en los experimentalismos de fines del siglo XIX o comien las vanguardias del XX o de comienzos del siglo XX que bueno llegaron a ella no llegaron Claro Claro Preguntaba Espera no me quiero perder porque llegaron varias pero bueno había había comentado también Tati esta necesidad siempre sobre todo en nuestro contexto pienso en la Argentina ¿no? nosotros cuando nos toca preparar un un programa de estudios en la universidad tenemos que estar pensando a veces no solamente en lo que nos gustaría dar sino en lo que efectivamente podemos dar en base a las traducciones así que el tema de la traducción resulta una cosa absolutamente necesaria y que siempre termina siendo de alguna manera un problema ¿no? María Soledad preguntaba que ya pudo unirse un poquitito más tarde ¿cómo había surgido tu interés por Gracias de Leda? Me perdí la primera parte de tu exposición disculpa si ya lo comentaste Año no sé 2000 y algo me piden puntualmente Víctor y Sarita me piden que yo todavía no me había recibido de licenciada me piden que organice una conferencia sobre Gracias de Leda y bueno me empiezo a leer me empiezo a interesar en ese momento tenía que decidir mi trabajo de tesis de licenciatura yo había elegido otra autora pero bueno por problemas digamos inconvenientes que si el tema que no el tema decido trabajar por instancia de mi directora con esta con esta autora y unir ¿no? unir lo que el italiano que yo ya venía enseñando con la literatura así que en ese momento me dirigió la doctora Carmen Perilli y por supuesto Mafalda Benuzzi de Canzonieri y bueno empecé ahí y desde ese momento no he parado más porque si bien es cierto que he hecho otras cosas mi tesis del doctorado tiene que ver con la lingüística y con la inmigración y la sociolingüística siempre he seguido leyendo e investigando sobre Gracias bueno y están todos los trabajos que he presentado en Adil y en distintos momentos ¿no? en distintos congresos con distintos temas abordando distintas temáticas de su obra sí me gustaba mucho ese que nombraste del 17 hasta el lugar donde estábamos sí sí bellísimo bellísimo trabajo y pensaba como cuántas cuántas relecturas ¿no? pudiste mostraste hoy ¿no? bien 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 modernas relacionadas con el teatro con el cine inclusive ese texto de Ifumeti justo este año que ha sido recetivada de la lingua exactamente ¿no? sí fíjate que fíjense que siempre en italiano está está este emprendimiento Liber Liber tiene casi toda la obra de ella para bajar en PDF pero en italiano entonces es una buena manera de aprender ¿no? la lengua utilizando estos textos que son libres uno los puede bajar gratuitamente y los puede leer en su casa ahora el tema de las traducciones es otro tema y hay que hay que ver hay que ver porque yo o sea no he hecho yo siempre cuando estoy por hacer una charla siempre me doy una vuelta por las librerías a ver qué nuevo hay qué ediciones hay no lo he hecho en este momento pero no sé si habrá por ejemplo si se conseguirá alguna obra de la Deleida traducida en este momento aquí en Tucumán por ejemplo no lo sé bien preguntaba Renata hace un ratito cuál era a ver cuál personaje femenino te parece mejor elaborado mejor realizado te puedo decir los que a mí me gustan y los que creo que tienen la fuerza por supuesto la fuerza de ella la super Cosima ella está toda entera puesta ahí y Mariana Circa son los dos y las pintor después ¿no? son personajes que te marcan que son mujeres fuertes que sobre todo sobre todo Cosima y Mariana Circa para mí los mejores el banditismo es la clandestinidad el banditismo es ah bello bellísimo bueno acá te digo que tus amigos todo el sector tucumano está digamos tratando de hacerte trabajar un poquito Carlos dice se me mueve el chat pero Carlos decía el abordaje de la poesía necesitaría una propuesta de edición anotada dado los complejos entramados semánticos por supuesto Tati coincide y Carlos dice te animo a esta empresa Marita ahí estoy si Carlitos siempre me anima todo después yo estoy en el mar en el medio no sé cómo salir en esta poesía en otras no pero en esta poesía la la ventana la vida sardas yo he dejado la palabra que sardo que es el nombre de caballito sardo porque no es poesía no tenía que mantener tenía que mantener la musicalidad y caballito sardo era como como tenía que quedar entonces sí necesita una traducción anotada y por supuesto tratar de mantener la musicalidad que ella propone la elección de esa palabra finalmente le concede una identidad un plus a la poesía dice fernanda finalmente hay hay alguna bibliografía biografía perdón biografía de la del edda que aconsejarías sí 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 yo he trabajado cuando recién he comenzado con el libro de lina zacketti que es uno de los primeros textos biográficos que hay sobre ella ¿no? hay muchos después cuando he estado en Italia justo se había cumplido el aniversario de su muerte he podido conseguir dos que recomiendo uno de Luchano Marocu se llama del edda una vita comer manso que está acá y el otro que es María Elvira Chusa Gracia del edda una vita peril nobel que es este que tiene unas fotografías hermosísimas este bueno estos son dos dos tesoros que tengo acá y después hay una vieja edición que no tengo el libro original sino una copia hecha por la enciclopedia italiana Gracia del edda biografía romanso donde hay muchas reproducciones de las cartas que ella tiene con los distintos intelectuales de su época son bastante interesantes para leer porque bueno además de su obra ella va contando detalles de Cerdeña de su vida de su hacer como escritora de lo que le parece de opiniones bien pregunta Claudia si bien Gracia del edda fue una artista reconocida ya en su tiempo hubo momentos de olvido o apacamiento de su figura por parte de la crítica el público o la academia yo creo que sí ¿no? sí o sea ella durante su vida ha tenido bastante digamos este no sé si está bien dicho rosa intelectual tanto cuando llegué a Caliari en este ambiente intelectual caliaritano como cuando llega a Roma ¿no? ahí se conoce con escritores tiene intercambios traduce obras la traducen a ella ese es otro tema que no hemos no he abordado la traducción a casi todos los idiomas al francés al inglés al japonés al chino al ruso pero yo diría que incluso en los programas actuales de literatura italiana habría que ver si se leen sus obras pero también creo que es por esto ¿no? están todas las obras disponibles en español yo tengo una vieja edición de Aguilar que me la han pasado pero no sé si eso se ha vuelto a reeditar por ejemplo y no son todas las obras son algunas de sus novelas si es todo bueno volvemos a la primera cuestión ¿no? ¿sabes que pensaba mientras decías de todas estas traducciones hacia el japonés y en fin a lenguas también tan tan diversas ¿no? se hicieron en aquel momento ¿no? o sea no ahora se hicieron en el momento en que ella premio Nobel y su literatura su obra es un boom y después habría que ver qué destino ha tenido claro 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 bueno aquí Fernanda dice bueno creo que no se leen no se leen sus obras dice Josefina Bonachina tal vez por esta cosa de pensar vos hiciste un planteo muy interesante ¿no? o sea la universalidad temática que ella aborda y finalmente esta qué sé yo ese lugar común a veces ¿no? de pensar en una cosa restrictiva ligada a la cerdeña ¿no? al regionalismo al regionalismo ¿no? de ninguna manera sí sí me impresionó muchísimo o sea me impresionó y me gustó me conmovió esa foto que presentaste del día que recibe el Nobel ¿no? así sentada que parecía aún más pequeñita ¿no? como exactamente la posición del cuerpo esa foto es increíble ¿no? y todos los varones claro los varones y ella en una punta una cosa notable yo me imagino lo que he sentido de llegar a este momento después de haber atravesado todo lo que atravesó ¿no? su vida en oro el no poder seguir estudiando el tratar por todos los medios de comunicarse con el afuera Italia y Roma las críticas que le hacían bueno y estar ahí sentada y bueno esperando sí pequeñita ¿no? le pido disculpas a Adriana a Conju porque había hecho una pregunta y se me pasó y ahora la repongo Gracia escribía en la lengua sardo tenía que escribir en el italiano oficial que se había impuesto ponente comillas no, no, no ella para poder a ver ella escribe en sardo por supuesto pero para su literatura pueda ser leída en Roma no podía ser leída en sardo tenía que ser escrita y leída en italiano es por eso que su padre le paga al profesor para que pueda aprender y pueda escribir o sea las tradiciones de Nuoro en Cerdeña están recogidas en sardo después ella se encarga de pasar al italiano ¿no? para que puedan ser entendidas leídas por otros si no se escribe en sardo iba a ser absolutamente restringido ahí sí claro ahí sí claro 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 no tenía que ser en italiano esa era una era su digamos su pase a salir los límites de la isla sí bueno aquí hay toda una serie de como una lindísima conversación Samantha dice tenemos que tenemos que ponernos a traducir muchas de las viejas traducciones españolas están censuradas o sesgadas para pasar a través de los filtros de la censura no me refiero a gracia en particular sino a una tendencia general y Tati dice bueno de esta importancia de trabajar en la traducción de los textos y Claudio por supuesto agrega es una gran deuda con la literatura italiana el tema de las traducciones en español faltan traducciones de muchos grandes autores y obras incomprensible cuando en Argentina tenemos una raíz italiana muy extendida por supuesto de acá sale va a salir trabajo seguro te digo y traducciones al español en nuestra variedad digamos en la variedad rioplatense o de Argentina si quieres porque si no las traducen en España y la variedad es española y entonces también estamos digamos ante una traducción que sentimos ajena ¿no? porque a ver ¿cómo estáis? a mí no me suena totalmente hay que mirarlo ¿cómo traducimos? ¿qué variedad de leyes? claro completamente de acuerdo bueno retomo acá también otra cosa que había dicho Fernanda decía bueno que para la Salerno la Salerno de Dittrich en colaboración con el Corriere de la Sera está saliendo la historia de la literatura italiana dirigida por Enrico Malardo no hay algún volumen dedicado a la de Leda es más a ninguna mujer de Dante Alevi a ninguna mujer se le dedica un volumen y eso que de Leda ganó el Nobel ¿no? tremendo tremendo o sea mirá mirá dónde estamos estamos o sea en un momento en que creo que hemos conseguido lugares siguen callando siguen callando las mujeres a ver no es solamente gracias de Leda hay muchísimas otras mujeres italianas que escriben y que tendrían que estar en esa colección ¿no? claro claro bueno creo que más espero no haber olvidado ninguna ninguna pregunta bueno hay muchísimos agradecimientos bellísimos que bueno vas a poder leer igualmente de lo lindo que fue la charla y de todo lo que hemos visto ya dice Sandra Faeta descubrí recién la traducción de Nois sigamos hablando de nuestras escritoras claro por supuesto por supuesto van a hacer una colección y no van a poner las mujeres no no puede ser hagamos un ciclo de escritoras bueno bien bien ya te la cabeza me da vueltas y bueno bueno nos convocan para que las recuperemos dice Graciela también bueno creo que estamos con el tema del chat Clau sí sí bueno me encantó tu charla excelente y muy muy interesante el debate que realmente da para seguir hasta por su mucha bueno esto bueno de la recuperación de escritoras y este tema que decíamos la falta de traducción y sobre todo en español rioplatense porque como dice Tati nos suenan extrañas estas traducciones por supuesto claro que claro que Maraini que es una escritora así conocida prácticamente no hay casi nada de de su obra teatral en español claro claro solo las novelas y no todas y lo conseguimos lo conseguimos con la norma digamos española acá bueno habría que empezar a trabajar no es lo que veníamos diciendo bueno no me te agradezco pasamos un momento muchísimo y bueno ya estoy tratando de leer las obras que no tengo buscando por internet bueno todas están un montón están todas casi todas yo les agradezco yo me emociono así que porque este tema me encanta mucho mucho bueno a ver a ver si saca una poesía nuestra amiga después de esto sí 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 había pensado pero bueno hay gente hay docentes de la diplomatura que presionan mucho entonces no puedo escribir poesía no lo dirá por mí bueno no sé por qué no no sí había pensado pero la verdad es que no estoy muy con muchas cosas así que para escribir poesía hay que estar tranquila bueno 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 muchísimas gracias te la debo te la debo te la debo bueno bueno muchas gracias a todos a todas por estar por acompañarnos son realmente charlas muy lindas y a pesar de la distancia nos sentimos realmente muy unidos en esta gran familia que es Adili y de las que creamos todos los que quieran pueden participar la próxima conferencia que tenemos programada es el 26 de noviembre a las 17 horas con la doctora Silvia Cattoni se llama el cambio de lengua fases y sentidos en la literatura italiana contemporánea gracias